Ahora mismo mi chat es un poco ciego, porque si yo escribo algo y le doy a enviar, se va directamente a la base de datos, pero no aparece en la propia ventana de chat. Así que ahora me voy a ir a la página principal, voy a decirle qué mensajes le pongo un border de un pixel solid black, algo así. Ah, voy a hacerlo un poquito más bonito, ¿verdad? Voy a decirle background gray y margin de 10 píxeles. Así un poquito más bonito. Bien, y width del 95%, del 90%, vale, para que ahí, ¿verdad? Porque queda un poco de más bonito. Y ahora le digo que el background, en lugar de ser gris tan duro, pues que sea RGB 220, 220, 220. Bien, ahora sí. Ah, cuidado, me parece amarillento. Ahora sí, los mensajes aparezcan ahí. Bien, para esto, por tanto, lo que tengo que hacer es que cuando inicio, ejecuto una función llamada cargamensajes. Y la función cargamensajes va a hacer lo siguiente. Cargamensajes dice dentro de aquel elemento que tiene el ID mensajes. .load un archivo PHP llamado cargamensajes.php. Ojo que este hace referencia a guardamensaje.php, pero este hace referencia a cargamensajes.php. Bien, en este caso, evidentemente, y como os podéis imaginar, tengo que crear un archivo nuevo llamado cargamensajes.php. Cargamensajes.php. Va a hacer lo siguiente. Me vengo aquí. Este es un delete aquí. Me copio una estructura de control de conexión a base de datos MySQL, a ser posible, a ser posible con una devolución en forma de bucle while. Voy a eliminar, bueno, comentarios me los dejo. Y digo, select all from chat. Selecciona todo lo que hay en chat. Y ahora digo, echo fila mensaje.br. Para que cada mensaje baje abajo del todo. Si todo va bien, hago así. Bien, vamos a ver. Ah, cuidado, tengo que cambiar los datos de conexión. En chat, efectivamente, no me conecto a CRM, sino que me conecto a chat. Cuidado que ahí me he cargado una comilla. Y aquí me he cargado otra. Así que guardo, recargo. Bien. Y me dice, hola, adiós, 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 adiós. Es decir, aquí puedo enviar mensajes, aquí puedo cargarlos. Atención, mirad. Le doy a enviar, holita, y ocurre una cosa. Mirad lo que os voy a decir. Le doy a enviar, se ha enviado la base de datos, pero esto no lo sabe. Solo si le doy a recargar, ahí pone holita. ¿Por qué no lo sabe? Por una razón muy sencilla. Y es que esta función, la función carga mensajes, se ejecuta una sola vez a principio del código, pero no se vuelve a ejecutar otra vez. Por tanto, carga mensajes, voy a usar un truco de Javascript, un truco que, atención, hay que usar con mucho cuidado, que es hacer un bucle infinito. Cuando estuvimos hablando de los bucles infinitos, estuvimos hablando de que son peligrosos. Son peligrosos cuando están descontrolados. Pero yo quiero hacer un bucle infinito que esté controlado. Entonces, lo voy a hacer con un setTimeout. Una función, setTimeout, que se carga a sí misma. Entonces, le digo, cárgame, carga mensajes, cada mil milisegundos. Porque si le pusiera un número uno, me cargaría esa función mil veces cada segundo. Y eso quiere decir que estaría haciendo mil peticiones por segundo a la base de datos. ¿Qué pasa con una base de datos? ¿Qué pasa con un servidor de base de datos cuando le hago mil peticiones por segundo? Que se me cuelga. ¿Qué pasa en un hosting comercial cuando hago un Ajax de mil peticiones por segundo? Que me penalizan, que me llaman la atención porque estoy haciendo un mal uso de los recursos. Estoy abusando. Por eso le pongo un segundo. Yo no quiero que me refresques mil veces por segundo. Con que te vayas a la base de datos y preguntes cada segundo para un chat es suficiente. Entonces, fijaos cómo guardo y recargo y digo, hola 2, envío, y dentro de un segundo aparece hola 2. Pero no es porque al pinchar aquí haya enviado este contenido aquí arriba, sino que al pinchar aquí lo he enviado a la base de datos y desde la base de datos me viene hasta este elemento de aquí arriba, hasta el div donde se cargan los mensajes.